Uno de los principales mitos en torno al cannabis es que la marihuana te puede matar por sobredosis. El cannabis es una planta con una larga historia de uso en varias culturas alrededor del mundo y la que históricamente ha sido objeto de intensos debates en la sociedad moderna. Mientras algunos países han legalizado su uso, otros mantienen una postura restrictiva hacia esta sustancia. Probablemente hayas escuchado a tu abuelita o a una de esas tías conservadoras decir que la marihuana es una droga que mata. ¿Pero es tan así? ¿Hay dosis mortales de cannabis? ¿Cuánto tendrías que fumar o consumir? ¿Cómo tendrías que consumirlo para que pasara eso? Hoy en Pitos y Leyendas revisaremos antecedentes históricos y científicos para descubrir si es posible morir por sobredosis de cannabis. Así que prepara tu microdosis, pon a tu mamá frente a la pantalla y acompáñanos en este viaje por la búsqueda de la verdad. Pitos y Leyendas El último informe mundial sobre drogas entregado por la ONU en 2023 reveló que el cannabis es la droga más popular a nivel mundial. Tiene casi 219 millones de consumidores. 219 millones de consumidores. Ahí quedaste, reggaetón. Ni me sorprende. A pesar de su creciente aceptación y legalización en varios lugares del mundo, persisten muchas dudas y mitos sobre sus efectos, incluyendo la posibilidad de una sobredosis fatal. Pero para entender mejor este riesgo debemos primero definir qué significa realmente una sobredosis y cómo se manifiesta en el contexto del consumo de drogas. Sobredosis. 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 Una sobredosis se define como el consumo de una sustancia que es mayor a la que el cuerpo puede tolerar de manera segura, superando la capacidad que tenemos de metabolizarla. Los síntomas de una sobredosis varían dependiendo de la sustancia, pero pueden incluir confusión, pérdida de conciencia, dificultad para respirar, convulsiones, dolor en el pecho y alteraciones en la presión arterial. En casos severos, una sobredosis puede llevar al daño cerebral o un coma o incluso a la muerte si no se recibe tratamiento inmediato. Las sobredosis son más comunes con sustancias como opioides, alcohol y medicamentos recetados Creo que es muy obvio. Donde incluso pequeñas cantidades en exceso pueden ser mortales, como por ejemplo las farmacias. Las farmacias son peligrosas, dependiendo para la persona. Si bien el consumo de cannabis vía pirolítica o con fuego, o con fuego, se asocia a cambios en la frecuencia cardíaca y otros cambios fisiológicos, rara vez se ha comprobado como un factor que contribuya o que cause una muerte súbita. Aunque el consumo de cannabis está asociado con ciertos riesgos, no hay evidencia concluyente de que el uso de cannabis aumente significativamente el riesgo de muerte no accidental. Como fumar y conducir automóviles, aviones, alas delta. Pero atención, porque el consumo de cannabis no está exento de riesgos de emergencias médicas graves. Un antecedente que tenemos es el caso de dos jóvenes alemanes aparentemente sanos que murieron inesperadamente bajo la influencia del cannabis. Estos son los primeros casos conocidos de muertes sospechosas por intoxicación con cannabis en los que se realizaron investigaciones post-mortem completas, incluyendo autopsias y exámenes toxicológicos, histológicos e inmunohistoquímicos. Inmunohistoquímicos, puta la wea. Y genéticos. Ah. Tras descartar otras causas de muerte, concluimos que estos jóvenes sufrieron complicaciones cardiovasculares fatales provocadas por fumar cannabis. ¿Por qué? Estos casos específicos y sumamente atípicos se muestran en el estudio Sudden Unexpected Death Under Acute Influence of Cannabis. Mecanismos de acción del cannabis. ¿Cómo funciona el cannabis? Sabemos por distintas investigaciones que los receptores cannabinoides CB1 están ampliamente distribuidos en el cerebro y están involucrados en la regulación de funciones cognitivas y fisiológicas. Su activación por el THC puede producir una variedad de efectos, incluyendo la euforia, la alteración de la percepción del tiempo y del espacio, la ansiedad y la paranoia. Sin embargo, debido a la forma en que el sistema cannabinoide y los receptores cannabinoides están diseñados, es extremadamente raro que una sobredosis de cannabis resulte en una situación potencialmente mortal, como una insuficiencia respiratoria o un colapso del sistema cardiovascular. Esto se debe a que los receptores cannabinoides no están presentes en áreas del cerebro que controlan funciones vitales como la respiración y la función cardíaca en la misma medida que en otros sistemas de neurotransmisión, como por ejemplo el sistema opioidérgico. Esto significa... Oye, pero espérate, para pausa. Por lo tanto, aunque el consumo excesivo de cannabis puede producir efectos adversos y desagradables como una ansiedad extrema, paranoia o taquicardia, la probabilidad de una sobredosis letal es extremadamente baja en comparación con otras sustancias. Y aunque es posible experimentar una sobredosis de cannabis en términos de efectos psicoactivos negativos, es físicamente improbable que el consumo de cannabis cause una sobredosis fatal en términos de toxicidad directa con el cuerpo. Para el cuerpo, por el para. Dosis mortal, dosis letal. Pese a lo mencionado y recordando que una sobredosis es improbable, nos surge otra pregunta. ¿Existe una dosis mortal de cannabis? La respuesta es que sí, pero para un humano es casi imposible llegar a esa dosis. ¡Uf! Estuvo cerca. La DEA ha señalado que la dosis letal media del THC es altísima. Se ha estimado que la dosis letal del THC oscila entre 800 y 1900 miligramos por kilo. Una persona tendría que consumir todo esto. Esa cantidad es muy difícil de consumir en tu pipita. Y esta advertencia es en particular para los padres en relación con los productos comestibles de cannabis o edibles. Llegaron tarde. Los niños, debido a su menor peso corporal y su sistema metabólico aún en desarrollo, son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cannabis. Los productos comestibles pueden ser atractivos para los niños debido a su apariencia o a su sabor, lo que aumenta el riesgo de ingestión accidental. Así que es crucial mantener los productos de cannabis fuera del alcance de los niños y educar a los adultos sobre la importancia de almacenarlos de manera segura. Muy importante, no dejen la caga después los niños todos drogados en el colegio. ¡Ok, polilla! El cannabis como un factor de riesgo. No podemos olvidar que el consumo irresponsable de esta sustancia puede tener riesgos fatales. Un estudio publicado en Forensic Science International el año 2019 indicó que si bien el cannabis no aumenta significativamente el riesgo de muerte no accidental, su uso, combinado con otras sustancias como el alcohol, sorpresa, pueden aumentar el riesgo de accidentes fatales. ¡Por un demonio lo que faltaba! Además, el consumo de cannabis puede ser particularmente peligroso para personas con ciertas enfermedades preexistentes, ya que puede exacerbar estas condiciones y contribuir a complicaciones graves. Por ejemplo, en personas con enfermedades cardiovasculares, el THC puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que podría desencadenar eventos cardiovasculares adversos como infartos o arritmias. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology en el año 2019 señala que el consumo de cannabis se asocia con un aumento del riesgo del síndrome coronario agudo, especialmente en personas jóvenes. El riesgo absoluto de efectos cardiovasculares por el consumo de cannabis es bajo. Y es que los cambios que provoca son temporales y el riesgo inicial para la mayoría de los fumadores es bajo. Sin embargo, y tomen nota, el riesgo de infarto al miocardio aumenta casi 5 veces durante la hora posterior a fumar cannabis, disminuyendo rápidamente después de esta hora. Por lo tanto, el riesgo relativo de efectos cardiovasculares es mayor en este periodo. Para estos casos, recomendamos que las personas con alto riesgo de enfermedades cardiovasculares eviten fumar cannabis. Otro aspecto sumamente relevante es el de las personas con trastornos mentales como la esquizofrenia. El cannabis puede agravar los síntomas psicóticos y empeorar el curso de la enfermedad. La revisión de Lancet Psychiatry en el año 2019 destacó que el uso de cannabis está asociado con un aumento de riesgo de episodios psicóticos en individuos susceptibles. Eso no significa que el cannabis te da esquizofrenia. Significa que si tienes esquizofrenia, el cannabis puede exacerbar y empeorar los efectos. Así que aunque el cannabis no mata por sobredosis en términos de toxicidad directa, su consumo irresponsable y desinformado puede resultar en circunstancias mortales. Circunstancias mortales. Consumo responsable. La educación sobre el consumo de cannabis responsable es fundamental para minimizar los riesgos asociados con su uso. Recomendamos a los usuarios a conocer y a respetar los principios de una dosificación adecuada, reconociendo que la respuesta al cannabis puede variar ampliamente entre distintas personas. Es importante empezar con dosis bajas y aumentar gradualmente, observando los efectos y ajustándolos según sea necesario. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmazo, digo Simpson, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Pregúntate, ¿te está haciendo bien? ¿Te está ayudando? ¿Estás donde quieres estar? ¿Necesitas una dosis mayor? ¿Necesitas fumar? Sí. Además se aconseja evitar el consumo en situaciones de riesgo, como al conducir vehículos o realizar actividades que requieran atención y coordinación. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, Dios! Conocer tus límites y tu nivel de tolerancia es muy importante para mantener un consumo seguro y evitar efectos no deseados. La información precisa y basada en evidencia sobre cómo consumir cannabis de manera responsable puede ayudar a reducir el riesgo de experiencias negativas y también promover una relación saludable con nuestra querida planta. Plantita, tolo. La ciencia asegura que es muy improbable que una sobredosis de cannabis sea fatal, pero a la vez es muy importante reconocer que el consumo irresponsable de esta sustancia puede acarrear riesgos graves. Tener mecanismos de dosificación responsable nos va a ayudar a disminuir los riesgos y así maximizar los beneficios que podemos obtener del cannabis. Querida comunidad, les recuerdo que todo el contenido canábico, aunque sea educacional como este, está ampliamente censurado en las distintas plataformas y redes sociales. Por lo tanto, la única manera que tenemos de hacerle llegar este contenido a ustedes y a más personas de nuestra queridísima comunidad es cuando ustedes comparten, cuando nos etiquetan en otras plataformas como Instagram, cuando en los comentarios ponen me río y aprendo, se suscriben, cuando le ponen me gusta, todo eso nos ayuda a que seamos considerados un contenido que contribuye a nuestra comunidad. Eso, les agradecemos profundamente su sintonía y agradecemos por supuesto a nuestro querido auspiciador OCB que se motiva y nos apoya en este camino de la difusión de contenido educacional para el uso responsable de cannabis. Querida comunidad, ese fue otro episodio de Pitos y Leyendas. Para los alemanes, Pits un legendaje. Pits un legendaje.